Pongo que hace más adelante que no me llega el cable, a ver, ahí nomás Más atrás, más atrás Bueno, adelante o atrás, güey Por los dos lados Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Walas da Silva Y bienvenidos una vez más aquí a mi canal En esta ocasión me encuentro aquí en la ciudad de Salinas Y he venido porque vamos a hacer el juego del sí y el no Únicamente con adultos mayores Vamos a ver si ellos son tan hábiles como para superar este juego Vamos a ver qué sucede Aquí encontré algunos Vente, vente, vente ¿Qué tal, mis estimados? ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted mi amiga? Noemi A ver, vamos a darle la vueltita para que dé el frente a la cámara Eso, ¿y usted cómo se llama caballero? Fabio ¿Fabio qué? Tene ¿Ustedes son esposos, novios, vacilio? ¿Cómo es la cosa con ustedes? Esposos, si bien es... ¿Cuántos años tienes esposos? Más de 42 años ¿En serio? ¿Y no se le ha hecho largo? No Bueno, vamos a participar en el juego del sí y el no ¿Usted ha escuchado alguna vez el juego del sí y el no? No, nunca Nunca lo he escuchado Bueno, vamos a participar Usted va a ser la ganadora de 10 dólares en este momento si lo logra pasar Y ya estamos participando en este momento Bueno, mi estimada, dígame, ¿cómo se llama usted? Noemi ¿Noemi qué? Piedra ¿Noemi piedra? ¿Así como piedraíta? Piedra roca también Ah, ¿pero piedra o piedraíta? ¿Cómo es? Piedra, piedra ¿Piedraíta? No, piedra ¿Ya perdió? Ah, ya dijo ¿Ya dijo no? Vamos a darle otra oportunidad porque estamos regalones aquí, ¿ok? Vamos a darle una segunda oportunidad Y ya estamos corriendo nuevamente ¿Qué cosa? Un par de viejos Un par de viejos, no, ustedes no son viejos ¿Viejos son los caminos? No, no ¿Son los caminos? Sí Sí ¿Ya perdió otra vez? No, no, por eso le digo no Nada ¿Ya perdió otra vez? Nada Eh, caballero ¿Cómo le va? No se me asuste ¿Cómo se llama usted? Manuel Rosado Payaso Manuel Rosado Payaso ¿Qué pena? Pepino Ah, Pepino ¿Qué pena qué? Da pena usted Bueno, mi estimado Dígame, ¿qué hace usted por acá? ¿Ah? ¿Qué hace usted por acá? Yo paseando Paseando Y queriendo irme a Guayaquil O sea que usted no es de aquí No Bueno, mi estimado ¿Usted ha escuchado acerca del juego del sí y el no? ¿Sí? Se quiere ganar esos 10 dólares Bueno, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Vicente Manuel Rosado Macías Entregado a San Vicente ¿A San Vicente? Bien, señor ¿Ya perdió, pues? No ¿Ya volvió a perder? No, ¿por qué? Perdió por tercera vez Bueno, entonces usted es elegante con la barriga por delante ¿What? Y estamos ya en la segunda oportunidad, mi estimado Espero que esta vez sí tenga mucha suerte, ¿ok? Ya, usted ¿Qué le preguntábamos? ¿Qué le preguntábamos? A ver, dígame usted ¿Desde cuándo es payaso? 70 años ¿70 años? Sí, señor ¿Ya perdió? No, pues señor ¿Volvió a perder? No, sí, señor Ah, bueno, entonces no digo nada Pues mi abarro Y yo quiero poner esto Que me dice Sí, yo no me agarre Hey, espérate un momento Antes de continuar viendo mi video Me gustaría que te suscribas aquí a mi canal Para que continúes viendo más videos No te olvides también seguirme en mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace Da Silva Ok, mi amiguita, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Yo La señora Pinkay La señora Pinkay ¿Usted a qué se dedica? A alquilar parasoles y carpas Perfecto Vamos a empezar directamente ahora, mi estimada Ya estamos jugando ¿Cuáles son las palabras prohibidas en este juego? El sí y el no ¿Ya perdió, pues? Ya, pues entonces sí, ya perdí No se preocupe porque le vamos a dar otra oportunidad Así sea que nos caiga la noche Ya estamos jugando A ver, ¿a usted le gustan los churros? Claro ¿Usted sí ha comido churros? Claro ¿Y sabe prepararlos? Claro ¿Cuántas veces se ha comido en el día los churros? ¿Cuántos? ¿Usted es muda? No, pero tiene que hablar No se puede quedar callada porque queda descalificada Dígame, ¿cuántos hijos tiene usted? Cuatro ¿Solamente cuatro? ¿Y por qué no quiso hacer el quinto hijo? ¿Le dio pereza hacer el quinto hijo? Ya le dolía la barriguita ¿Cómo es la cosa? A ver Pero dígame, tiene que hablar No puede quedarse callada A ver, hábleme ¿Por qué no hizo el quinto hijo? Porque me dolía la barriga ya Ah, le dolía demasiado Bueno, y cuéntenme ¿Usted cuántos años tiene trabajando aquí en la playa? Veinte ¿Veinte años? ¿Y eso es muchísimo o eso es poco? Eso es muchísimo Es muchísimo tiempo, ¿verdad? Ya ¿Y usted cuántos tiempos más va a seguir trabajando aquí en la playa? El tiempo que Dios me dé Para que Dios le preste la vida Así es Ya te completamos un minuto ¡Felicidades! ¡Eso! Bueno, vamos a sacar la plata Para mi estimada ¿Pues se llama usted? Pincai Pincai Bueno, vamos a contar los billetes acá Ni uno es falso Todos son correctos y verdaderos Y vamos a ofrecerle aquí Tenga mi estimada Cójalo Es todo suyo Se lo regalo Unas palabritas para las personas que han participado aquí Yo les agradezco mucho Muchas gracias Y que otro día vuelvan a venir para volver a participar Eso es, correcto Un saludo para sus hijos Saludo para mi hijo que anda por aquí trabajando Para Jorge Bermúdez Bueno, acá hay una señora Vente para acá, camaraman Acá hay una señora que está, creo que, atendiendo su negocio ¿Qué tal, mi estimada? ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Guida Avila Véngase para acá, mi estimada Vamos a jugar, a hacer un jueguito ¿Usted se ha escuchado acerca del juego de C&O? Claro Ya vamos a poner el cronómetro en cero Y ya estamos participando por 10 dolaritos, mi estimada ¿Cómo se llama usted? Piedad ¿Piedad qué? Ávila ¿Ávila? ¿De verdad? ¿Y por qué tiene ese apellido Ávila? Porque mi papá me lo puso Ah, ¿su papá le puso el apellido? ¿Y su papá vive o muere él? Ya muere Ah, ya falleció Sí ¿Ya perdió? ¡Ah! Pero no se ponga triste porque vamos a darle la segunda oportunidad ¿Le damos otra oportunidad? Sí, sí Ya, esa es bueno Vamos a poner el cronómetro en cero Y ya estamos en la segunda oportunidad Espero que esta vez pongase pila No tiene que decir ni sí ni no ¿Ya? Ok ¿Cuáles son las palabras que no tiene que decir? ¿Cuáles son las palabras prohibidas hay en este juego? Usted la va a sacar A ver, dígame ¿Cuáles son las palabras prohibidas? Tiene que hablar Si no habla también se descalifica Dígame, dígame algo Bueno, ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? No sabe, no sabe No, no sé Ya perdió, pues Ya dijo no, no sé ¿Qué tal, mi amiga? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Gracias, Eulalia Eulalia, ¿y usted cómo se llama? Carlos Carlos, ¿ustedes son esposos? Parece que sí Parece, a ver, son esposos, amantes, amigos, novios ¿Cómo es la cosa? Esposos Esposos ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? 45 años Ok, yo les voy a hacer una Y el juego comienza directamente ahora Ya estamos participando ¿Usted cómo se llama? Eulalia ¿Y usted? Carlos ¿Carlos qué? Silva Carlos Silva, ¿usted es de Silva entonces? No Ya perdió No, ya perdió Bueno, vamos a ver la segunda oportunidad Ahorita Y ya estamos participando Bueno, usted me decía que se llama Carlos Silva Así es Usted es de la sierra, ¿verdad? Parece que es de la sierra Parece que es de la sierra ¿Por qué dice usted que parece que es de la sierra? Por la apariencia Por la apariencia Ajá ¿Y qué tiene la apariencia? Es blanquito Ah, por los bigotitos El modo de hablar Ah, el modo de hablar Exacto Ah, y o sea ¿Y qué tiene el modo de hablar? El dialecto El dialecto, ¿en serio? Claro ¿Y por qué es el dialecto? Eh, somos cuencanos Ah, de cuenca ¿Usted es de cuenca? Claro, de la zona ¿Usted también es de cuenca? Claro, de cuenca Mi estimada, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Fátima ¿Fátima qué? Fátima Torres O sea, como la virgen de Fátima Así es Y el juego empieza ahorita mismo, mi estimada Les deseo la mayor de la suerte, de verdad Bueno, como ya estamos jugando No tiene que decir ni si ni no, ¿ok? ¿Está segura que va a ganar usted? Tal vez Puede ser que va a ganar, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos ¿Solamente dos? ¿Por qué razón solamente tiene dos hijos? Son la bendición que me dio Dios ¿Pero que no le dio las fuerzas o no le dio vaguería? Fue decisión ¿De quién fue la decisión? ¿De su marido? Tal vez Tal vez, puede ser, ¿no? Pero también fue su decisión suya Bueno, ¿qué tiempo usted está viviendo aquí en Salinas? Ya más de un año Ah, ¿un año? ¿De verdad? ¿Y por qué razón un año ya tiene viviendo aquí? Porque decidí cambiar de ambiente ¿De ambiente? O sea, ¿a usted ya no le gusta Weyekill? Definitivamente Para nada Definitivamente para nada, ¿verdad? Ya Y dígame, ¿cómo se llama usted? Ya me dije, Faka ¿Ya me dijo usted? ¿Usted ya me dijo? Sí, usted no Ay, ay, ay Bueno, me dijo sí Pero ya habíamos pasado el minuto Quiere decir que tenemos una ganadora ¡Bien! La felicito Vamos a sacar aquí el fajo de billetes que tenemos por acá Y le vamos a obsequiar sus 10 dolaritos A ver, cójalo ahí Cójalo ahí Bueno, unas palabritas por haber ganado este billete Gracias, chicos Pero muéstrenlo Muéstrenlo No, el billete aquí está Es real Bien, estimada, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Marta ¿Marta qué? García ¿Usted se escuchó acerca del juego de sí y el no? Sí, sí, he escuchado Bueno, si usted ya lo sabe Entonces ya no lo voy a explicar, ¿verdad? Y vamos a empezar a jugar directamente Ahorita yo le deseo la mayor de la suerte Ya estamos participando por los 10 dolaritos Puedes ir más atrasito porque estamos muy cerca de la cámara Correcto, muy bien Ok, le hago la pregunta ¿Usted cómo se llama? Marta ¿De dónde es Marta? De Quito ¿De Quito? Sí ¿Es usted de Quito? ¿Es usted de Quito? ¿Es usted de Quito? Claro ¿Y por qué es de Quito usted? Porque vivo allá Ah, ya, o sea, usted nació en Quito mismo Así es Ah, ya, pero o sea, usted nació en Quito y fue criada en Quito también Así ¿Y su esposo vive o muere? Vive ¿Por dónde anda él? Por más allá de la playa Ah, pero usted vino para acá con él también Así es Ah, ya, pero ¿por qué razón usted lo trajo a él y no se vino a buscar un hombre por acá? Porque tengo también familia acá ¿Todos están aquí? No todos, la mayoría Ya perdió Dijo no todos Si te gustó el video, ya sabes, regálame tu gran like Y no te olvides de suscribirte aquí a mi canal Para que continúes viendo más videos Yo soy Wallace da Silva Y nos vemos en un próximo video ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Valeo!